Música Lo que voy a enseñar ahora mismo Torpundía, si vives que hay alguna cosa que digo rara, me avisas, eh Esto que os voy a enseñar está pendiente de apelación vía audiencia nacional Y es una multa de 800.000 euros a Mediaset España Una multa de 800.000 euros por una denuncia de la Comisión Nacional De los mercados y la competencia Sabéis perfectamente que tenemos muchos topos importantes Sabéis ya a estas alturas seguramente quién ha hecho la denuncia para que acabe esto ¿Vale? Es tremendo lo que os traigo Creo que es importante que veáis que hay gente que se mueve y que al final las cosas pasan Dice resolución del procedimiento sancionador a Mediaset España de Comunicación Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, número 2, párrafo 3 Y del artículo tal, de la ley tal, ¿no? A fecha de 31 de marzo Os leo un poco Hay un montón de fechas De acuerdo con la función establecida en tal sitio De la Comisión Nacional de Mercado y Competencia Se ha hecho un requerimiento para adecuar la calificación por edades Ya lo sabéis Con fecha 11 de diciembre de 2014 La sala reguladora requirió a Mediaset España Para que tomase medidas oportunas en los horarios de sala mediario Y que a su vez asegurase que la emisión de los contenidos se adecuada a las franjas horarias Fue cuando nació lo del limón y el naranja y tal El programa se emitía solamente entre las 16 y las 8 Mediaset modificó el programa para que una parte fuera no recomendada para menores de 7 años Y otra parte creo que era menores de 12, ¿no? Que era de 5 a 8 al final Los contenidos denunciados ¿Vale? Se denuncian los contenidos Muchos sabréis quién es Yo lo he denunciado Que el 3 de diciembre de 2021 Tuvieron entrada en el registro electrónico de la Comisión Nacional de Mercado Dos escritos de reclamación contra Mediaset España Por los contenidos emitidos en el programa Sálvame Naranja El 2 de diciembre de 2021 Al entender los reclamantes Que los contenidos no se correspondían Con la calificación otorgada al programa Y que no se respetaban las franjas horarias de protección de menores Y entonces empiezan ya a contar los detalles en este informe Hablamos de una multa De... ¡A jugar! Muchas gracias Gerardo Hablamos de una multa De 800.000 euros Casi un millón de euros De la Comisión Nacional de Mercado Contra Mediaset España 800.000 euros Primera vez que se publica esto ¿Vale? Y que está pendiente Como os dije En todo momento Lo quiero dejar claro Está pendiente de una apelación Ante la Audiencia Nacional Que debe resolverse Antes del día 1 de julio ¿Vale? Aquí pone básicamente lo que pasó Durante un Sálvame Naranja Del 2 de diciembre Que se emite entre las 5 y las 8 Calificado el programa como para menores de 7 años Se trató con profusión Las dudas existentes en torno al suicidio Ocurrido hace varios años Del cámara italiano Mario Biondo Yo creo que la persona que denunció Lo contó aquí que lo iba a denunciar Y la lucha de su familia por aclararlo Se explican las incongruencias En torno a las autopsias realizadas E incluso se utiliza un maniquí Para mostrar con detalle Cómo se encontraba el cuerpo del cámara Cuando fue encontrado Esto lo comentamos aquí ¿Vale? 800.000 euros Gracias de verdad A todos los que estáis ahí al otro lado ¿Vale? Porque esto es Información de primera línea Que no vais a ver En Mediaset Ni Antena 3 Aquí las redes sociales Sirven para estas cosas ¿Vale? Seguimos Se hizo una especie de autopsia Con un maniquí Convenciones a celos Relación tormentosa Consumo de sustancias ilegales Entre todo Todo ello en un ambiente De expectación Y con la utilización de recursos Para atraer la atención Sobre la polémica existente En torno a este caso Dichos contenidos Podrían haber vulnerado Lo dispuesto en el artículo 7 Número 2 Párrafo 3 y 6 De la ley GCA 2010 Comisión audiovisual Podrían ser adecuados Para menores de 12 años No de 7 Y por tanto El programa no se correspondería Con la calificación Otorgada por Mediaset Ni debería haberse emitido La franja de protección Reforzada De 5 a 8 ¿Vale? Hay un acuerdo de incoación En el procedimiento sancionador El 12 de mayo de 2022 Se declaró Conficiencial Los datos personales Contenidos en las reclamaciones Contra el programa O sea No se va a decir Quienes fueron Se aportan alegaciones O sea Mediaset Intentó Arreglar las cosas Presentó un escrito Con alegaciones Diciendo que en realidad Los contenidos emitidos En el programa Si se adecuaban A La calificación De menores de 7 años Dicen que los contenidos De miedo y angustia Se emitieron sin detalles Ni efectos potenciadores Y fuera del horario De especial protección Que el asunto Se trató por profesionales De una manera Sosegada y tranquila Y que se presentaron Los hechos como negativos Y claramente reprochados Como diciendo Que nunca los dieron Como hechos Que hay que repetir O gente O cosas buenas ¿No? Que siempre dijeron Que algo nocivo Sin entrar ahí En el morbo A ver Llamó mucho la atención En redes Y en todas partes En definitiva Se trató De una mera exposición Según Mediaset En profundidad De un asunto De revelancia informativa Sobre los contenidos De violencia Según ellos No hubo presentación Real ni realista Al no ponerse De manifiesto Fielmente Ninguna de las explicaciones Ni se acompañó De audio o vídeo Ni tampoco se reflejaron Los efectos De la violencia En relación con las drogas Se trató De una mera alusión Que si encaja Según ellos En la calificación Más 7 Que el acuerdo De ecuación Adolece a un error De tipificación Mediaset ha recurrido Al amparo Esto ha habido Una propuesta De resolución En un trámite A la audiencia Y a ver Bueno Hay un montón Aquí de rollos Que tampoco quiero Aburriros Explicando Lo que dice Una parte Lo que dice En la otra Hay una solicitud De ampliación Del plazo Para presentar Alegaciones Y finalmente Hay una instrucción Y dice Hechos probados Que es donde Vamos a llegar Lo tengo todo Lo tengo todo Aquí Estamos leyendo La resolución Vale No pongo mucho Para que no se filten Datos Lo que queráis Pone Primero Emisión de contenido Inapropiado Según la calificación Otorgada De las actuaciones Que constan En el expediente Administrativo En especial De las grabaciones Que se han incorporado Así como De acta de visionado Del programa Salvo En naranja Emitido por Mediaset En su canal Telecinco El día 2 de diciembre Entre las 5 y las 8 Se emitieron Continuos inapropiados Es un hecho Probado Hay un resumen De las cosas De las cosas Que se emiten En sus días El vídeo De la trama De la muerte No sé qué No sé cuánto Empiezan a hablar De las cosas Que es la prueba Para ellos De que lo que ha sucedido Por franjas Por ejemplo Dicen La frase Mi hijo ha sido estrangulado Hablan del suicidio Hablan de asesinato Hablan de juegos sexuales En el horario protegido Hablan de ahorcamientos Hablan de exhumaciones De autopsias Hablan de olorizgopermia De homicidios dolosos De suicidios otra vez Que está prohibido Empiezan a enseñar Hasta imágenes O sea Todo está aprobado Minuto Minutado Certificado En esta resolución Todo ¿Vale? El maniquí De la autopsia Famoso Todo Y después Al final De esta resolución Se resuelve Una multa De 800.000 euros A ver si lo encuentro Por aquí Una multa De 800.000 euros Que no quiero que se filtren Cosas delicadas ¿Vale? Que estará pendiente Todavía de una alegación Ante la audiencia nacional 800.000 euros Que es tremendo Tremendo Si te ha gustado este video Si te ha gustado este video Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis video diarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos Vamos a ver si te ha gustado este video Gracias por ver si te ha gustado este video No te vemos Gracias.